Hola a todos, en vídeos anteriores veíamos el paso a paso de la construcción del cable comprobador de condensadores de motor Condensadores ya sea desde un microfaradio hasta 45 microfaradios Los típicos electrolíticos sin polaridad, lo dicho condensadores de motor, electrodomésticos O motores, bombas, etc. Pues nada, veíamos desde la construcción del paso a paso, desde el cable básico Que se componía del enchufe, la bombilla y el punto de test, que no tenía nada Fuimos evolucionando, añadiendole más cosas, llegando hasta el montaje actual El que tenemos aquí con dos bombillas, un conmutador, el voltímetro, el interruptor de prueba, etc. Pues nada, ahora lo que vamos a ver es cómo añadirle seguridad al aparato Hablábamos de que si tocábamos mientras estaba alimentado el circuito las puntas de test Si tocábamos en ellas, por accidente sufríamos una descarga Que no se podían tocar las mismas, que teníamos que tener cuidado Pues nada, vamos a ver cómo podemos implementar seguridad al aparato Para que cuando esté en reposo, pero esté alimentado el mismo, esté enchufado No tengamos tensión en los terminales Sino que tengamos un interruptor que nos permita conectar y desconectar el aparato Para alimentar el mismo y ponerlo en funcionamiento Ya digo, con el interruptor conseguiremos añadir la seguridad Lo que haremos es de pasar del esquema actual al presente esquema En el lúdico que hacemos es intercalar en la toma de entrada de alimentación Un interruptor encendido-apagado con lámpara de neón Indicadora de funcionamiento Podemos utilizar un interruptor de doble contacto de otro modelo Y colocar la lámpara fuera, eso ya depende de cada uno En mi caso, como tenía un interruptor reciclado de otro aparato El típico de encendido y apagado con indicación de neón Lo que he hecho es ponerle un soporte para implementarlo en el tablero de forma previsional He reutilizado unos cables con conectores Faston Con funda protegida Los mismos procedían de una lavadora vieja desmontada De la parte del programador Y nada, pues todas estas cositas que vamos guardando De lo que vamos desmontando y demás Pues puede ser de bastante ayuda Pues bien, dicho esto, vamos a incluir el interruptor en el circuito Para incluirlo en el circuito es sencillo Lo que hacemos es El cable de alimentación que tenemos ahora a la entrada Lo desconectamos Ya que vamos a modificar su conexión Quitamos el cable Incluiremos el interruptor que tiene entrada Dos de los cables Y salida Los otros dos Por lo tanto, un circuito Y otro circuito En la parte de abajo Añadimos el mismo Sujetaremos con un par de tornillos Ya empezamos con el problema de los tornillos que se nos caen Por no tener un destornillador Imantado adecuado A ver si Dedico un día A hacer un pequeño imantador Ya lo habéis visto en vídeos anteriores Pero bueno, vamos a modificar la idea para otro vídeo Y nada, ahí ya tenemos el interruptor montado Y necesitamos una segunda Clema de conexión Una segunda regleta ¿Y qué haremos? Llevamos el cableado de entrada A la regleta que hemos conectado adicional Colocamos el mismo Apretamos Le damos entrada de alimentación al interruptor Con sus dos cables de entrada Vamos a utilizar un alicate Para que las manos no lo tapen todo Sea más sencillo de ver Ahí lo tenemos Le damos Cableado de entrada Marrón Y cableado de entrada Gris Ya tenemos con esto Alimentado de entrada Nuestro interruptor Y ahora La salida del interruptor Que serían los otros dos cables Que tenemos al otro lado Lo llevamos a donde teníamos El cable de alimentación original Con esto Lo único que estamos haciendo Es que estamos intercalando Un interruptor En la entrada de alimentación No hacemos nada más Tenemos uno Y ahora Conectamos el otro Y con esto ya Tenemos La seguridad del circuito Implementada Por lo tanto Vamos a probar el mismo Conectamos La alimentación de entrada Se nos encienden las bombillas Ya que teníamos El interruptor pulsado Y tal como veis El interruptor De la lámpara de neón Nos indica Cuando el circuito Está alimentado Y cuando no Así conseguimos Que se vea ligeramente Ahí se ve más o menos Pues nada En este punto Tenemos Nuestro cable Alimentado Tal como veis Y tenemos el interruptor abierto Por lo tanto No hay ningún riesgo En las puntas de test Tal como veis Se pueden tocar las mismas Sin ningún problema En el momento Que nosotros Alimentemos el circuito Ojo Ahí sí que ya tenemos riesgo Por eso que En el momento Que ya tenemos La lámpara de neón Encendida No podemos tocar Las puntas de prueba Tal como nos sucedía En los diseños anteriores Por lo tanto Para Comprobar cualquier condensador Lo que hacemos es Apagamos el circuito Conectamos el mismo Previamente Habríamos probado El condensador Con un polímetro En escala de ohmios En un próximo vídeo Veremos esta prueba Pero bueno Lo habéis visto En otros muchos vídeos anteriores Comprobar que el mismo No esté cortocircuitado Y nada Tenemos nuestro condensador En pruebas Lo conectamos Alimentamos Bueno primero Seleccionamos Como es de 25 microfaradios La bombilla superior La bombilla de 10 a 45 Alimentamos Y Vemos que la bombilla Se nos enciende Prácticamente Al 100% Por lo tanto Este condensador Está en buen estado Hacemos la prueba Del interruptor Y la bombilla Apenas varía O no varía nada Por lo tanto Un condensador Perfectamente En buen estado Desconectamos el mismo Por lo tanto Ya no tenemos riesgo Puenteamos los terminales Tal como habéis oído El chasquido Para que no haya riesgo Al tocar Los terminales Del condensador Y Hemos Podido comprobar Que dicho condensador Está ok Podríamos comprobar Más condensadores Pero bueno Eso ya lo voy a dedicar A otro próximo vídeo Lo que sí quiero adelantaros Desde que Hablábamos De que El condensador Más bajo Que podíamos comprobar Era de un microfaradio Que sería este Seleccionamos la bombilla De 1 a 9 microfaradios Alimentamos el circuito Vemos que nos llega Hasta un determinado voltaje Os voy a preparar Una escala En Excel Indicando Los voltajes Y las capacidades De los condensadores Hacemos la prueba Vemos que ilumina 100% Pero bueno Inicialmente Un condensador De un microfaradio Sería lo adecuado Que diera Un voltaje En torno a 140-150 voltios Como Preámbulo De un próximo vídeo Lo que sí os digo Es que Decíamos Que el condensador Más bajo Que podíamos medir Era de un microfaradio Este no lo habíamos Cortocircuitado Ya está Ya no hay riesgo Pues decíamos Que el más bajo Era de un microfaradio Si que os adelanto De que podemos Comprobar Condensadores de poliéster De electrónica Desde 220 microfaradios 330 470 680 Hasta llegar A un micro Por lo tanto Podemos ampliar Ligeramente La capacidad De nuestro Cableado de test Eso sí Debemos ver Que voltaje Es el que cae En cada uno De ellos Porque El tema De la bombilla Ya no se encenderá A partir De un microfaradio Para abajo Tan apenas Se enciende La bombilla Pero Con la ayuda Del voltímetro Si que podemos Comprobar Dichos condensadores Pues nada Lo dejamos Para un próximo vídeo Veréis Como testear Condensadores De electrónica Un saludo Para todos